...en la lista técnico de Mercados Financieros, Carlos Maslatón. ¿Cómo estás, Carlos? Lucas Álvarez Acebal, te saluda. Gracias, Lucas. Te corrijo porque si no voy a tener problema con el concepto profesional de ciencias económicas. Soy abogado dedicado a las finanzas. Perfecto, abogado. No es economista, ¿ok? Perfecto, abogado, entonces, dedicado a las finanzas. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo ves un poco, en líneas generales, este acuerdo que se dio con el FMI de parte del gobierno? Hubo muchísimas voces, unas en contra, otras a favor, incluso dentro del mismo espacio político. Claro, mira, esto es así. Hace dos años, cuando asume Alberto Fernández, podría haber tenido la posibilidad de pararse, no solo frente al FMI, sino a todos los acreedores, y decirles, ustedes participaron, lucraron con un gobierno, que es el de Macri, 2015-2019, a través de operaciones, muchas de las cuales las identificamos como fraudulentas, y al Fondo Monetario, decirle, ustedes prestaron plata para que nosotros cumplamos con obligaciones claramente fraudulentas, y además, el gobierno de Macri no utilizó esos fondos para pagar deudas, sino que, como un anexo de todo lo que fue esa política económica calamitosa, vendió los dólares en el mercado para que los amigos pudieran comprar a precio barato. Todo esto nosotros no lo podemos admitir, y lo llamamos una renegociación con fuerte quita de deuda. Este tema de que no se puede hacer con el FMI es falso, no se hace hasta que un día se hace, y en este caso había justificación. Ahora, ¿qué pasó? Fernando Fernández y Guzmán, los que hicieron estos dos años, en lugar de seguir esta política que yo estoy diciendo, que es un poco la que el kirchnerismo extremo ahora recién se avivó que tenía que hacerlo, la tenía que haber hecho hace dos años. Como no lo hiciste, lo que vos generaste con tus actos es consentir al gobierno de Macri. Entonces, llegaba el momento de los pagos efectivos, los pagos, los pagos importantes, ya no puedo decir nada, vos avalaste lo que hizo Macri. Por eso el gobierno ahora, si vos me decís, ahora qué había que hacer, y ahora no te quedaba otro que arreglar esta renegociación con el FMI, imposible. La discusión sobre la justicia o injusticia era para el 10 de diciembre del año 2019. Ahora ya es tarde. Y esto se lo digo a Máximo Kirchner, a Cristina Kirchner, y a todo lo que se hacen los cancheritos ahora. ¿Qué diablos hicieron durante dos años? Nada. ¿Sabés qué le digo? Se joden. Ahora tienen que seguirlo, Alberto Fernández. La renuncia a Máximo Kirchner y ahora las declaraciones de Vallejo, la diputada, me parece, de días extemporáneas. ¿Puede ser que un poco desde mismo, dentro, del frente de todos, le estén un poco soltando la mano a Alberto Fernández de cara también a lo que va a ser el año que viene? ¿Cómo ves ese panorama político? Yo creo que están diciendo mal, porque así como yo me mando toda esta crítica a Macri, a Fernández en sus dos primeros años, también lo que te digo es que el ciclo económico argentino no viene mal, viene bien, viene muy bien. El país va a recuperar. A mí me parece que lo que han leído Cristina Kirchner y Máximo Kirchner es que como consecuencia de esta cesión ante el Fondo Monetario se viene un desastre y que el gobierno va a caer y ellos no quieren quedar pegados. Pero Fernández, a pesar del mal gobierno que tiene, tiene grandes chances de que le vaya bien. Porque cambió el ciclo económico. El ciclo económico cambia, yo te lo dije hace muchos años, una predicción que mandé en el 2017. El piso de Argentina va a ser octubre del año 2021, de ahí para arriba. Y ya ves que en los últimos tres meses el país está mejorando, están mejorando los activos argentinos, están mejorando toda la actividad. Y esto no es un rebote del verano, ni ese rebote del gato muerto. Esto de fondo, Argentina de fondo va para arriba. Con lo cual esta expectativa negativa que tiene el ursa kirchnerismo no se va a dar. Para mí se van a clavar, hicieron un mal cálculo político, básicamente un mal cálculo económico. Quizás a ellos este acuerdo les recordaba, por ejemplo, al megacanje de la Ruga, o cuando López Murphy asume en el año 2001, viste que quiere mandarse un plan de austeridad, y les sale mal. Obviamente quería ir a salmer, el país estaba en franca decadencia. Pero vos llega un momento que los mercados y todo se ajustan, quedás ahí abajo, quedás barato. Muy importante para saber si vos terminaste una caída o no, son los precios reales del país. Los precios reales del país son ahora baratísimos. Era más barato hace 3, 4 meses. Con lo cual eso te indica el piso. O sea que las expectativas malas se van a quedar para mí con las expectativas. Argentina va para arriba, y Alberto Fernández tiene todavía la chance de enmendar su gobierno. No sé si le da para presentarse, no sé si le da al oficialismo, inclusive para ganar, salvo que usen un tipo como más, o una cosa así, que a su vez tiene que recuperar porque no tiene muy buena imagen, no tiene la mejor de las imágenes. Pero bueno, todo esto, todo este cálculo político-económico hay que ponerlo siempre en conjunto. A mí me parece que no lo ponen en conjunto y que están evaluando mal la situación. Pero te digo una cosa, es un problema de ellos, cómo la quieran jugar. Yo lo que te digo es que el país va para arriba. Y en el marco de esto que contás y también, bueno, dijiste que ya haber reconocido hace dos años todo lo que fue la deuda de parte del gobierno macrista, bueno, llevó a que se llegue a este acuerdo con el fondo. ¿Cuál es tu visión del ministro Guzmán en toda esta negociación de la deuda? Porque fue presentado como un ministro especialista en deuda cuando recién comenzó el gobierno. ¿Cómo vas viendo su gestión en estos poco más de dos años? No, mal la veo. Yo la veo mal la gestión. Porque vos fíjate, sí es especialista en deuda. Tan especialista en deuda es que es el cierto parte del establishment de deuda. Esto es lo que pasa con algunas personas. Vos a veces pones un especialista en algo y ese especialista está tan metido en el sistema que no puede discrepar con el sistema. Porque él piensa, ¿de dónde vengo yo? Vengo de Estados Unidos. Por más que sea un tipo de izquierda de la Universidad de Colombia, no importa. ¿El tipo qué va a decir? Ahora no, o sea, Argentina no reconoce esto. No, no, no. Está, está, por eso psicológicamente está obligado, profesionalmente. Además, él dice cuántos años va a ser mil. Después tengo que volver a los Estados Unidos. ¿Qué digo? Hay un solo tipo del establishment financiero que yo conozco que se animó a romperlo. ¿Te acuerdas el ministro de Economía que tenía en Grecia hace 7, 8 años, Varoufakis? Ese tipo sí, viste, se paró todo, dijo renuncio, me voy. Pero si no, es muy difícil. Por eso ahora lo que tenía que meter es un tipo de otro partido. Un tipo que desenmascar el fraude financiero que fue el gobierno de Macri y diga, esto no lo pagamos. Esto por primera vez en Argentina no va a pasar. Pues ya pasó otras dos veces. Ya pasó. Yo siempre lo digo, lo dije en esta emisora, inclusive, ya pasó. Pasó con Alcuncín en los últimos dos años y pasó después en el gobierno militar. Los últimos cuatro años del gobierno militar fueron así, con fraude financiero. Pero el problema es que cuando se ejecutan estos fraudes, después lo que le paga, el que queda endeudado es el pueblo. El quiso, el negocio, se bajó. ¿Entendés? Y esto te lo digo, algunos pueden pensar, los que están escuchando, de dónde vengo. Yo soy liberal. Y soy un tipo del mercado financiero. Por eso puedo hablar en estos términos. Y bueno, hablando también, quería consultarte de este tuit que publicaste en los últimos días sobre esto de que la deuda la toman los gobiernos no peronistas y la pagan los peronistas, que generó muchísimo revuelo, ¿no? Al menos en redes sociales se habían un montón de posiciones encontradas. Vos dijiste que no se puede negar la historización. ¿Qué es un poco... ¿Nos podés explicar un poco este tuit? Y bueno, que el peronismo tiene una enorme ventaja, que es que nadie cree, nadie da préstamo a los gobiernos peronistas, salvo uno que fue, digamos, liberal en términos de nombre, que fue el de Carlos Mene. Pero después, a los grandes saltos adelante del endeudamiento argentino, yo te lo voy a decir, fueron 1976-1981, ese gobierno militar, los primeros cinco años. Después fueron, 1986-1988 con Alfonsín. Y después, 2015-2018. Y no te digo 2019, porque en 2018 a Macri le dejaron de dar préstamo. Obviamente, si había endeudado, no pudo pagar lo que debía. Por eso fue al Fondo Monetario. Y todos los gobiernos que vinieron después tuvieron que enfrentar el desastre financiero que hicieron estos gobiernos no peronistas. Esto para mí es historia, ¿eh? Yo creo que es un... No quiero decirte que no se puede interpretar, pero esta es mi lectura y que son los datos que yo tengo. Además, esto no es que me lo ha contado. Yo viví el día a día de esto. Yo tengo 63 años. O sea, que no es que fui a Wikipedia, a Google. Lo viví. Lo viví, inclusive, desde el mismo ámbito donde se generan estos fraudes. porque, ¿sabés lo que pasa? Mira, estos gobiernos, estos tres gobiernos, yo te digo, tienen la mala costumbre de nombrar en finanzas tipos que vienen del mercado financiero. Te lo voy a decir así, timperos de mesa de dinero. Cuando un tipo es un jugador de mesa de dinero, bueno, tiene que poner la propia. Pero un día se encuentran, ah, yo puedo hacer esto, lo que hacía para mí lo puedo hacer con plata del Estado. Y si pierdo, no paga nadie, yo no pago, voy y me juego. Esto es así de burdo como yo te estoy diciendo. Jugadores de mesa de dinero. Después se van, cuando se van, inventan cosas, malestar, cansancio moral, qué bueno que no creen en mí, pero ellos se hicieron el negocio. Ellos, y toda una casta financiera. Mirá y habla de casta política, yo voy a hablar de casta financiera. Y esto no puede permitirse, porque, ¿sabés cuál es el efecto de esto? El país se queda con la deuda. La deuda que ellos tomaron, se queda. Y vos decís, ¿cómo nunca se paga la deuda? ¿Cómo se va a pagar si cada 10, 12 años se manda un enjuague de estas características? Entonces, yo, si voy a decir Alberto Fernández, todo esto que yo te estoy diciendo ahora, yo lo decía el 10 de diciembre del 2019 en el Congreso. Y voy a tener un enorme apoyo, pero seguro que un enorme apoyo, de todos, para desenmascarar esto. Y para decir, señores, esto no lo pagamos. Redúzcanlo y vamos a pagarlo de aquí a 10 años. Y no queremos tomar más deuda nunca más. Y hacer funcionar el país. Hoy el país está, si bien arrancó psicológicamente, sigue paralizado por el FMI, ¿cuánto tiempo vamos a hacer con esto sin ir al fondo del desarrollo económico? ¿Y cómo se hace para, bueno, el haste de que hay una recuperación, pero cómo se hace para pagarle los próximos vencimientos? ¿Va a entrar la cantidad de dólares necesarias o va a haber que seguir renegociando y pateando? Yo creo que sí, porque hay un cambio importantísimo en la tendencia, especialmente de aquello que produce Argentina. Las mercaderías argentinas están fuertemente al alza en el mundo y recién empieza la subida. O sea, todo lo que es soja, trigo, maíz, petróleo y minería, está para arriba. Mi predicción es que los próximos años van a ser muy alcistas y que los commodities salen de un rango donde estuvieron estancados durante 50 años. Y no es arbitral. Yo creo que los 50 años fueron para arriba, fueron para abajo en precio, ¿no? Y yo creo que ahora esos techos que nunca se pudieron sobrepasar se van a triplicar. Con lo cual, si Argentina se aviva, los gobiernos se avivan y dejan funcionar el mercado, tienen que dejar funcionar el mercado con tipo de cambio real, con tipo de cambio flotante, sin volverse locos con la retención y que siempre que suben las hojas suben las retenciones. Bueno, esto no va a más. Dejar a la gente de trabajar y va a saber que el país mueve las divisas para que el Estado las adquiera y con eso pague la deuda y la cancele para siempre. Si hacen lo que yo digo, está en la cantidad de plata que va a entregar el país que, si somos vivos, vamos a poder decir en el año 2024, 2025, 2026, Fondo Monetario, no quiero seguir con tu planta. Te pago todo anticipadamente y no venga nunca más. Hay que confiar en esto. Si no se confía o si se está pensando en confiscar renta a los productores, quitar más ganancias a la gente de la baja, lamentablemente no te va a ir bien. Y bueno, se viene el año que viene, un año donde se va muy fuerte en lo electoral. Vos hablás también en Twitter mucho de la posibilidad de Milley como presidente, por lo menos compitiendo en un posible ballotage para 2023. en este marco, ¿no estás hablando de que la Argentina va a crecer? ¿Peligra un poco esta posición que tiene hoy día el liberalismo debido también, imagino, a la crisis que hay y buscar otra salida? La verdad que es increíble tu pregunta, pero me la hace todo el mundo. Ahora, razonemos un poquito. Yo soy político, ¿no? Entonces me levanto todos los días y según esta teoría, no que le estoy criticando a vos porque me la dice mucha gente. No, no, no. ¿Vos crees que yo me levanto deseando la destrucción del país? No, no, para nada. Bueno, por eso, yo juego a favor del país. El país, yo veo que tiene posibilidades, yo como político lo voy a decir, me parece una tremenda irresponsabilidad estar deseando permanentemente el fracaso ajeno para un beneficio político personal. Pero yo creo que es al revés en realidad. La salida alcista de Argentina, el mejoramiento de las condiciones argentinas a una ideología liberal como una nuestra debería favorecer porque es donde vos más tenés posibilidades de decir qué es lo que hay que hacer para que las cosas sigan mejorando. No siempre en política gana el que se manda un mensaje destructivo. A lo mejor gana un tipo que tira un mensaje constructivo. ¿Y por qué? Digamos, ponete del lado del elector enojado. ¿Qué es mejor? Decirle esto, se va a la mierda, tenés que irte del país, se va a destruir, no tiene solución, decirle, escúcheme una cosa. Estamos mal. Se están acumulando algunas cosas, pero si se hace esto, volamos. Y Argentina va a ser un país fabuloso otra vez. No sé qué te puede dar más votos. Igualmente, para mí el análisis económico, yo ahora no te estoy hablando como interesado político, estoy hablando como una persona que sigue los mercados y las finanzas. Tiene que estar este análisis desinteresado justamente de las conveniencias políticas, no es que es lo que yo estoy haciendo aquí. Y en esta lucha contra la casta también veía, estaba viéndote en Twitter y hablaste del rol de expert como posible cosa de negociación, por así decirlo, de parte de juntos, como para sacarle votos a Milley. ¿Cuál es el rol de expert en estos momentos? Porque esto también se ha hablado años antes de que Milley quisiera meterse en política puntualmente, de que expert podía ser como un pivot dependiendo los intereses de quienes en esos momentos querían llegar al poder. Mirá, sí, yo analizo la conducta política de expert y a mí lo que me parece es que él hace negocios con esto, él se va acomodando para obtener algún beneficio. Yo no veo que esté operando genuinamente, es claro que lo odia Milley, si a Milley lo detesta profundamente a Milley y Milley sabe que cuando ese verano, el verano último, el que tuviera junto con las plazas y todo, que hubo un intento de traición que se avivó Milley y se abrió. Pero claro, el problema es que Milley tiene tres o cuatro veces más votos que expert, pero si expert se presenta solo, que yo creo que es algo que está pensando, para quitarle un cuarto de los votos a Milley lo deja fuera de la posibilidad de entrar a una segunda vuelta. Y el que está armando esto es el intendente Larreta, él sí está en esto, dice, ¿cuál es el principal enemigo electoral de Larreta? Electoral digo, porque las cosas hay que verlas desde el punto de vista electoral, no ideológico. Y a Milley, la principal preocupación de Larreta en Milley, hoy tiene que estar dedicado a destruirlo a Milley, con difamaciones, con acusaciones ridículas que salen por todos lados, y bueno, y de última, armo una lista de paja para que parezca que ahí también hay liberalismo, lo pongo a López Murphy y a Esper en otra lista para que la gente aunque sea un poquito se vaya por ahí, ¿no? Es válido políticamente hacer esto, lo que pasa es que también es válido que un tipo como yo que simpatiza con Milley diga, guarda que esto es una maniobra. Claro. Y al oficialismo, ¿cómo lo ves de cara al 2023? ¿Va a perder mucha fuerza o se va a mantener más o menos siempre en los puntos de esos 30 y pico que siempre se sabe que tienen? ¿Cómo es ese panorama? Hoy yo creo que se puede mantener ahí pero están en tendencia decreciente porque van a pagar el mal gobierno que han hecho hasta el momento. Ahora siempre se puede recuperar. Para mí lo tienen que mostrar la masa para eso, ¿viste? Que ya hubo un esbozo la semana pasada, ¿viste? Que el ministro de Economía cuando da el discurso le agradece especialmente al presidente de la Cámara por sus esfuerzos, creo que estuvo negociando con los Estados Unidos y todo eso. Así que bueno, política, todo cambia, pero el gobierno bien no viene por ahora, bien no viene, pero se puede recuperar si son vivos, si son vivos hacen todo lo que tienen que tomar ahora y bueno, liberan un poquito la economía y con eso el país vuela al alfa. Y Carlos, para ir cerrando también quería consultarte ¿cómo ves la irrupción en la Argentina? Saliendo un poco del tema político de todo lo que son las criptomonedas, está habiendo un crecimiento enorme al menos, en el país ya toda la gente está hablando de eso, de los NFT, de un montón de cuestiones. Sí, pero Argentina fue punta en esto desde el 2012 al 2013, lo que pasa es que no se sabía, pero siempre Argentina, mira, desde los orígenes tecnológicos de Internet hace más de 25 años, siempre Argentina fue uno de los países más importantes del mundo, lo que pasa es que en concreto el país en su conjunto no puede lucrar económicamente pues terminan yendo todo lo que está en eso. ¿Por qué? Porque acá los sistemas impositivos son malos, no hay tipo de cambio real, debe haber 80.000 tecnológicos que trabajan para el exterior, que tienen ingresos afuera y acá nadie se entera. ¿Por qué? Porque nadie va a ser tan tonto de pagar retenciones, de entrar los dólares a 105 pesos por cada dólar y además después tener que pagar impuesto a la ganancia, ¿no? Con eso, para eso me voy afuera y el gobierno no se entera de lo que cobra o cobra una jurisdicción que no tiene intercambio de información a nivel bancario o cobra directamente en criptomonedas y menos se va a enterar. Pero viene bien todo eso, en Argentina viene bien. Hay muchísima potencialidad en la Argentina, hay gente brillante realmente. Y las semanas pasadas nosotros estábamos hablando con Pablo Rutiliano que es alguien que creó una criptomoneda que se llama Atómico 3 y está impulsando la regulación no en el sentido impositivo sino más bien conocer cómo funcionan las criptomonedas para que Argentina pueda aprovecharse eso como gobierno y se cree en token no para diversas situaciones estatales. ¿Cree que esto va a poder llegar en el mediano plazo? Yo creo que las monedas criptoestatales están destinadas al fracaso. Nadie las va a demandar porque es una continuación del sistema fiduciario. La ventaja de una moneda como el Bitcoin no es el aspecto de la transmisión sino es la cantidad limitada que existe. Si nadie puede adulterar que va a haber 21 millones de Bitcoin si nada más que 21 millones de Bitcoin por eso vale 38.500 dólares un Bitcoin que varía cuando salió varía un centavo. Es el número limitado. Esto en manos del gobierno estamos fritos. Yo estoy en contra de eso. Para mí los gobiernos tienen que seguir con el sistema que tienen ahora moneda fiduciaria con su multiplicador bancario con su moneda física con todo el sistema de transmisión bancaria y punto. Y nosotros estamos en el mundo cripto que compite contra el otro pero que no lo anula. La idea no es anular las monedas del gobierno la idea es que sigan justamente. Te agradecemos Carlos por estos minutos muy claro en todo muchas gracias. Mucha suerte gracias hasta luego. Gracias igualmente un abrazo. Ahí hablábamos con Carlos Maslatón especialista y analista técnico de mercados financieros